Música 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 Espera ¿Qué tiene? Será lo que ellos digan. ¿Entonces vas a darle la espalda? ¿Vas a darle la espalda a la única felicidad que has conocido? ¿Acaso tiene la felicidad si no puedo compartirla con nadie? La felicidad es tuya. De nadie más. Incluso si esa felicidad no es real. ¿Cómo puedes decir que tus sentimientos no son reales? Mírame. No es lo que siento, sino también lo que pienso. Solía pensar en ti y me hacía muy feliz, pero ahora ya no sé qué pensar. Por favor, no lo hagas. No entras en la desdicha. Tengo que hacerlo. Es por mi propio bien y el tuyo. Pero sin ti, ya no podré vivir. Dejarás de sufrir las penas que hay en este mundo. Pero a mí no hay peor pena que el desamor. ¿No me ama? No. No debo. Esta es tu última oportunidad. ¿Entiendes? Ella, ¿está aquí? No, doctor. Se fue para siempre. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.